Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. Otra de las juntas de acción comunal que tomó posesión de su cargo fue la del barrio La Merced. De esta quedó responsable el joven dirigente Álvaro Hernán Cortés, quien ha llegado con ideas renovadoras y mucha gestión. Con la visita del secretario de Tránsito a la Junta de Acción Comunal del barrio La Merced, se dio a conocer por parte de los dignatarios la falencia que en materia de tránsito padece el barrio. Desde hace muchos años venimos con una problemática sobre la circulación de tractomulas en la calle Tercera con carrera 19 y carrera 20. Es una vía de un solo sentido y las tractomulas se lo han tomado como doble sentido. Eso ha generado una problemática ambiental, un tema de salud pública. Con la llegada del joven dirigente Álvaro Hernán Cortés a la presidencia de la Junta de Acción Comunal del barrio La Merced, se dieron a conocer varios proyectos. Tenemos proyectos en educación, ya le estamos cumpliendo a la comunidad con las becas que sesionamos con la TEPA. En el tema de salud también le estamos cumpliendo a la comunidad con el tema de citas médicas, estamos acompañando a nuestros habitantes en el tema de negación y demora en servicios en salud. La sede de la Junta de Acción Comunal del barrio La Merced también será acondicionada. En el tema de obras, arrancamos con el salón, encontramos una Junta de Acción Comunal un poco atrasada en cuanto a mantenimiento, estipulamos que para octubre o para noviembre dejemos una Junta de Acción Comunal muy bien parada, muy bien pintada. La iluminación de una parte del sector también hace parte de los proyectos que tiene esta Junta, que estará hasta el 2020 dirigiendo los destinos del barrio La Merced. En el tema de alumbrado público queremos solicitar a la alcaldía el permiso para cambiar de bombillas de mercurio a una tecnología LED para alumbrar esos espacios que tenemos y que generan una problemática social en el barrio. Otro tema que ha sido álgido en las administraciones es el del parque lineal de la calle Primera. El parque lineal de la carrera 16 con calle Primera hasta la carrera 19 está en el plan de desarrollo, el alcalde me lo ha manifestado, nosotros lo que queremos es conocer los planos para nosotros como Junta y como barrio ir colocando nuestro granito de arena a la construcción del parque lineal. La Junta Directiva del barrio La Merced ha iniciado con pie derecho su administración y esperan contar con el respaldo de los habitantes del sector para consolidarse como uno de los mejores barrios de la Ciudad Señora. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.